Bueno, y sabemos de tu doctorado, pero además, ¿qué otras personas tienes a futuro? Ahora mismo estoy pensando en la transición deportiva. Quiero ir a mis últimos Juegos Olímpicos en Tokio. Estoy en un proyecto para tratar de tener un puesto en la Comisión de Atletas Internacionales, del COI. El COI es básicamente el Comité Olímpico Internacional y hay una comisión de atletas que es precedida por 15 atletas alrededor del mundo. Y ser un miembro COI básicamente es complejo porque es un ambiente muy cerrado y son como 150 personas en total, pero son jeques, personas millonarias que seleccionan a sus candidatos por honores. Por ejemplo, Laura, la expresidenta Laura, ella la hicieron miembro COI el año pasado, hace dos años, por el aporte que ella dio en los Juegos Centroamericanos, el aporte económico que ella dio para que se pudiesen realizar los Juegos Centroamericanos en el 2013. Entonces, estamos hablando de ese tipo de dinámica. Entonces, me lograron seleccionar como aspirante de los países que estamos participando. Creo que solo habemos tres latinos, no mucha gente habla español. Entonces, dentro de mi proyecto sí me gustaría ser parte del Comité Olímpico Internacional como representante de los atletas, para obviamente seguir trabajando con los temas de las necesidades de los atletas en general y todo ese tema. Como segundo aspecto, sí, la parte del doctorado para mí es bien importante hacer esta transición y terminar mi grado académico y tener mi licencia de psicólogo. En esta carrera, la verdad es que hay muchas oportunidades, sobre todo a nivel, verlo de manera internacional, no solo dentro de Puerto Rico. Y verlo, tratar de conectarlo con el deporte, psicología deportiva, perdón, psicología organización, industria organización nacional, deportiva. Y tratar de conectar las organizaciones y todo ese tema, más o menos. Sí, pienso también sacar mi, cuando tenga la licencia, mi certificación es como psicólogo deportivo. Y actualmente ya yo tengo un trabajo de medio tiempo que para mí era importante ya ir transicionando también, pero sí es como entrenador de la misma prueba que yo realizo. Y yo siento que es una de las cosas más gratificantes del mundo porque veo a muchos de ellos y me veo a mí en ciertas etapas. Y poder transformar esas vidas, porque no solo lo deportivo es lo importante, dejarles saber que somos seres, personas íntegras, intelectuales, y cómo ellos deben saber lidiar entre la carga deportiva, académica y sus aspiraciones. O sea, seleccionar las prioridades, manejar su tiempo, trabajar en la mentalidad. O sea, yo trato de hacer un role model, como se dice. Hay veces hago papel de papá, se enojan conmigo porque soy muy exigente. Y saben que es un proceso transformacional para ellos porque les estoy hablando de un vocabulario diferente que no hayan escuchado de las amistades. Yo soy una persona que ha estado expuesta a unas situaciones complicadas y aprendí mucho de mis errores, del dolor y siento que para mí tener esta iniciativa de estar al servicio de los demás, poner mi conocimiento y mi voluntad y la compasión en el servicio de los demás es bien importante. Así que esta tarea como entrenador a mí me satisface mucho poder influenciar y ayudar. Bueno, pues qué bien. Muchas gracias por compartir con nosotras. Yo estoy segura que las personas que ven y escuchan nuestro canal van a estar tan sorprendidas de su trayecto como estamos nosotros. Pero también los costarricenses muy orgullosos y especialmente los afro-costarricenses porque en realidad la gente nunca se da cuenta del trabajo que hay tras bambalinas. La gente solo ve, digamos, el atleta que aparece para un campeonato, pero no se dan cuenta de the blood, sweat and tears que va en todo ese entrenamiento. Así que muchas gracias por compartir de su tiempo y parte de su historia. Y nosotras sabemos que usted lo va a lograr. Usted va a llegar a terminar su doctorado y también a formar parte de ese comité para continuar, ¿verdad? Por su experiencia ayudando a más jóvenes a alcanzar esos sueños que no son parte de la hegemonía. ¿Verdad? So, muchísimas gracias, Roberto. Realmente te lo agradecemos. ¿Y Ana? Es un placer. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia de vida y te deseamos, auguramos muchísimos éxitos más en tu carrera profesional y en tu metano profesional también. Gracias, Diana y Carmen. Para mí realmente fue un placer estar aquí. Siempre es bonito y todavía se me puso la piel de gallina con la introducción y pensar y tener estos espacios para poder ver la oportunidad. O sea, agradecerles por la oportunidad de expresar. La oportunidad de expresión siempre es bonito compartir, recordar ciertos momentos y poder influenciar a alguien de alguna u otra manera. Disfruté mucho este espacio y les deseo mucho éxito. En las próximas entrevistas están teniendo una iniciativa súper bonita, súper linda y las felicito. Muy orgulloso del trabajo que están haciendo y sigo a la orden para cualquier otra necesidad que puedan tener en el futuro. Gracias. 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 Aho y Aho. Aho y Aho. Aho y Aho. Somos voces de la historia. Sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia. Mis ancestros, su saber. Mis ancestros, su saber. Mis ancestros, su saber. Aho y Aho. Aho y Aho.